¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Botín, la misión es sencilla. Asegurad más dinero que el enemigo. Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo. ¿Alguien necesita esto? Hay que empezar por ahí. No hacéis caso. ¿Alguien necesita esto? Yo lo haré. Sí, para mí. ¡Aquí hay enemigos! Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Objetivo de recompensa activo. Acaba con él. ¡Atención! Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Aquí hay enemigos! 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 desciende sobre la zona. Mucho cuidado. No es momento de morir. La recompensa ha caído. Bien hecho. Soldado enemigo en camino. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Ahora disparan! Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Avanzo! Pasad denso. Blindaje corporal. Una ametralladora ligera. ¡Avanzo! Extensión a la espera. ¡Marcat una zona de acerritaje! Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Gracias! Vale, voy ¡Enemigos allí! ¡Gracias! 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 ¡Contacto! Vale, voy El enemigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están aquí! ¡Objetivo ahí! ¡Suscríbete al canal!